Médicos cirujanos del Hospital John Hoskin de los Estados Unidos visitaron la Asociación Pro Niños Quemados de Nicaragua, APROKEN, y realizaron dos microcirugías cardiovasculares, una a la joven de 15 años originaria de Ocotán, Nueva Segovia, Bianca María González González. La primera cirugía nos llevó seis horas para hacer, y la segunda llevó nueve horas para hacer. La primera cirugía fue seis horas, la segunda fue nueve horas. Y le encanta Nicaragua, quiere regresar y quiere trabajar con otro equipo para trabajar en los labios y paladar en Dios. Isabel Cristina González Aguilar es la madre de Bianca y aseguró que su pequeña desde los nueve años presenta problemas cardiovasculares y agradece a la vida por la segunda oportunidad que se le brinda a su pequeña. Primeramente darle gracias infinitas a Dios, porque sin la oportunidad de Él no se pudiera hacer parte de eso. También darle gracias a todos los médicos que hicieron posible y dieron la oportunidad de que mi hija el día de hoy sea operada. Esta misión de médicos visitará nuevamente nuestro país en el mes de mayo para participar en las operaciones de labio fisurado y paladar hendido. Para Acción 10, Ana Bergaleano.